El servicio de comedor durante las vacaciones de medio periodo en los centros educativos ha sido de gran ayuda para los menores de edad de las diferentes comunidades. En la escuela de Pavones registran ya más de 150 menores quienes se han visto beneficiados con esta iniciativa que se desarrolla por primera vez en Pérez Celedón. Bueno, el comedor más o menos está abierto de 9 de la mañana a 1 y media. Se atiende a cualquier niño de la comunidad y a cualquier niño de escuelas vecinas que guste venir a comer también. A ningún estudiante se le niega el plato de comida, hasta los niñitos pequeñitos vienen a comer y también los estudiantes de colegio. Había un formulario que los padres tenían que llenar, ha venido, tengo entendido niños que no tenían ese formulario, pero igual se les da la oportunidad de que almuercen. También información a la gente que tal vez no llenó el formulario, pero por ahí tienen la duda de si venir o no venir. Sí, claro, el ministerio le da la oportunidad a cualquiera, aunque no haya llenado el formulario, de mandar a los chiquitos a comer. Las encargadas de realizar este servicio son Silvia y Flor. En el caso de doña Silvia, se encarga de darle al alimento a los menores. Para ella la experiencia ha sido muy gratificante. No, el trabajo está bonito, los niños han asistido, gran mayoría. Ayer sí tuvimos muchos niños, demasiado más bien, pero todo ha transcurrido bien, normal. Yo les comentaba a ustedes que cómo hacían ustedes para calcular, porque por ejemplo el lunes vinieron 40, el martes vinieron 80. ¿Cómo hacen para calcular, verdad, ustedes esas mediciones, verdad, de la comida? No, se prepara la cantidad para 70 que estaban y si vemos que va a faltar, entonces se hace otro poquito. Por ejemplo, para el día de mañana igual lo calculan para 70. Sí, igual. Los menús, quién se los brinda, cómo es ese proceso. Nos los mandaron del ministerio, de los DANEA creo que es, y esos mandan el menú, mandan las cantidades y nosotros lo aplicamos. Siempre en el comedor, doña Flor se encarga de realizar el registro de los menores y llenar el papeleo que deben presentar al Ministerio de Educación Pública. Ha sido bastante durillo porque es la primera vez que hacemos el trabajo, a mí me toca la parte de apuntar a los niños, llevarle todo el control, pero sí, ahí vamos saliendo. ¿Ese papeleo qué tan complicado se vuelve, todas esas hojas que tienen que llenar? Sí, es bastante porque el Ministerio nos pide el número de niños que vienen diario, sea de la escuela de acá o sea de alrededor de acá, de la escuela de Pámonos, de colegio, de todos los residuos. ¿Usted qué es la que lleva ese control? Justamente hemos visto muchos niños de otras escuelas, ¿verdad? Eso es importante. Sí, ayer nos llegaron 18 niños de colegio y 4 menores y 75 alumnos de acá. ¿Qué comentan los padres, doña Flor, cuando vienen aquí? Bueno, lo que me han dicho a mí es que para ellos es muy bien, vienen a comer, para ellos no tienen que comer. Inclusive ayer recibimos tres muchachas que estudian en el colegio de Ursalen porque no tenían que comer. Para que usted lo tome en cuenta, en la escuela Pavones están atendiendo niños y jóvenes de la comunidad, aunque no sean de la escuela. También se ha dado alimento a los estudiantes de colegios nocturnos, para eso se debe presentar la cédula y el carnet estudiantil.